¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC contra Pumas, horario y donde ver en vivo el partido de la jornada 14. El próximo partido entre Toluca FC contra Pumas es crucial para los Escarlatas y no solo eso, también será la visita de Dani Alves al Nemesio 10. El próximo sábado se volverá a vivir otro partido en la cancha del Nemesio 10, el cual recibirá el encuentro entre Toluca contra Pumas. Un partido el cual es uno de los más esperados debido a que llegará Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del fútbol mexicano, el cual ha generado espectáculo en cada estadio en el que se ha presentado. Es por eso que el día de hoy te dejaremos toda la información sobre este encuentro. Sabemos que habrá mucha gente que no podrá asistir debido a que ya rompieron el cochinito la semana pasada cuando Chivas visitó el Nemesio 10. Recordar que este partido será clave para los Escarlatas debido a que han perdido el rumbo en los últimos partidos del torneo. Afortunadamente, para todas las personas que no puedan asistir al estadio podrán disfrutar del partido en la comodidad de su casa por tu DN. Partido que se jugará el sábado 10 de septiembre a las 21 horas del Centro de México, juego correspondiente a la fecha 14 de la apertura 2022 de la Liga MX. Esto debido a que varios partidos del torneo de Toluca FC han ido por ICI o por VIX, lo que ha generado un gran descontento entre la afición. En caso de que pretendas ir al estadio deberás de conocer el precio de los boletos, los cuales te enlistaremos a continuación. Tribuna Diablos 300 pesos, General 400 pesos, Preferente 600 pesos, Palco 700 pesos y Zona Bid 1.200 pesos. El cuadro dirigido por Ambris ha tenido una segunda parte del torneo con números muy bajos, situación que tiene muy preocupados a los aficionados. Lo peor de todo es que su delantero estelar Carlos González solamente ha marcado un gol en lo que va del torneo. Aquí te dejamos las estadísticas del cuadro Escarlata hasta el momento. Calificará de forma directa. Lugar 6 después de 14 partidos jugados. Récord de 20 goles a favor y 19 en contra. 6 juegos ganados. 4 perdidos y 4 empatados y su goleador Ejan Meneses con 5 goles. Thiago Bouhulpi, portero de Toluca, habló respecto al partido de la jornada 14 ante Pumas, donde adelantó que apostará con el también brasileño Dani Alves. Yo creo que apostaremos un buen vino. A él le gusta y a mí también, señaló el capitán de los diablos. Toluca recibirá el próximo sábado a los felinos y Bouhulpi le mandó un mensaje al mediocampista Uri Azul. A Dani lo espero. Es un gran amigo que el fútbol me dio, pero la amistad se va a quedar a un lado, afirmó el arquero.